Hola, ¿Cómo están mis queridos amigos y bienvenidos? Y bueno, pues estamos aquí en esta eh por ese en este video de lanzamiento porque llega a nuestro país novelas inolvidables en miniatura de la mano de editorial Salvat México descubre las obras imprescindibles de la de la literatura universal reunidas en estas increíbles joyas literarias en miniatura clásicos en miniatura en la palma de tu mano son minilibros son ochenta minilibros en un formato sorprendente de cuatro punto cinco centímetros por seis en los cuales pues incluyen eh una especie de eh pues eh estuche protector pero con la novedad de esta colección de que hay algunas ediciones que vienen dos libros entonces está interesante esta colección eh si no has tenido la oportunidad de tener esta clase de minilibros en tu librero bueno pues yo te recomendaría que le eches un ojo porque va a venir a nuestro país a partir del día martes al día de mañana y va a quedarse bajo el gusto de cada uno de nosotros porque me imagino que esta colección va a estar muy muy exitosa porque son clásicos clásicos inolvidables vamos a ver eh esta esta página dice una mini edición de lujo un incalculable valor estamos viendo que las ediciones íntegras de las obras originales eh viene con un punto exclusivo o sea con un separador del libro ahí estamos viendo que en la página está abierta la página doscientos veintiséis imagínense que sean como unas eh cuatrocientas páginas por libro aproximadamente y si son doble libro pues olvídense ¿No? El estuche contenedor y el libro encuadernado en tapa dura eh se parece mucho a las a las ediciones de minilibros de Disney que maneja también eh Salvata en México pero pues en esta ocasión nos dan algunas entregas donde incluyen dos libros ¿Sí? Vienen clásicos universales que han cultivado la imaginación de millones de lectores una biblioteca única repleta de títulos indispensables publicados en una edición de lujo que cuida hasta el más mínimo detalle cuatro punto cinco centímetros por seis eh las novelas inolvidables que inspiran una generación tras generación en una edición única de libros de miniatura estaría genial que nos vendieran lo que es este mini libro mini mini librero pero pues no dice esperemos esperemos estaría muy padre pero pues no no aparece ninguna información en la cual diga eh después incluye un este mini librero pero pues imagínense la foto estaría muy padre vamos a ver si en el futuro de la colección nos incluyen un coleccionador al menos de cartón pero pues vamos a ver qué onda no viene información al respecto pero bueno tenemos las primeras cuatro entregas la primera entrega es Mujercitas de Luisa May Aycott en treinta pesos que ya va a llegar esta semana persuasión de Jane Austen en ochenta pesos y la tercera Cumbres Borrascosas de Emily Bronte ciento sesenta pesos sentido y sensibilidad de Jane Austen ciento sesenta pesos a pesar de ser pues dos dos libros no parte uno y parte dos volumen uno y volumen dos está muy muy padre esta esta colección las preguntas frecuentes bueno pues la colección tiene un mínimo a cuarentena un mínimo de ochenta entregas los libros se publican cada quince días hasta llegar a la entrega cinco y a partir de la entrega seis pasa a periodicidad semanal las las precios de las entregas pues ya se los habíamos comentado tiene un costo de treinta pesos ochenta pesos y ciento sesenta pesos lo puedes encontrar en tiendas departamentales en eh boceadores o en en línea en la página de tu shopee punto com para que estés enterado bueno el listado de entregas solamente tenemos veinte entregas mujercitas persuasión cumbres borras borrascosas sentido y sensibilidad volumen uno y volumen dos el retrato de Dorian Gray la letra escarlata la edad de la inocencia Madame Bovary uno y dos Romeo y Julieta ama de las tejas verdes la dama de las camellias orgullo y prejuicio uno y dos aquellas mujercitas Lorca la señora Dalloway y Jenner uno y dos aquí estamos viendo que también incluyen obras de teatro y algunas algunas obras de poesía para que también estés enterado que pues incluyen varios títulos no esto es lo que es la portada vienen mucha información sobre lo que son las grandes clásicos de literatura aquí estamos viendo que algunos vienen bien gorditos otros vienen con dos volúmenes y aquí nos dice la edición exclusiva reúne clásicos indispensables de todos los géneros no sólo novelas también obras de teatro y poesía disfruta de estas piezas de colecciones de tus autores favoritos como Jane Austen las hermanas Brontev Federico García Lorca Virginia Woolf William Shakespeare y Gustav Flauberg aquí estamos viendo lo que son las fotos y eh pues bueno también viene en un formato sorprendente de seis por cuatro punto cinco el estuche podemos ver ahí que está muy muy colorido lleno de florecitas están pasiones en oro y cubiertas de lomo en el estuche sí podemos ver aquí el punto el punto del libro exclusivo yo hace mucho mucho que no veía algo así parecido si había visto lo que son los minilibros de Disney en cuanto a lo que son pues pues ediciones ediciones de las películas pero vamos a ver vamos a ver qué onda con esta obra también las cubiertas de la colección reinterpretan el esprendido trabajo realizado por Margaret Armstrong en las obras de Henry Van Dijk entre mil ochocientos noventa y cinco y mil novecientos veintiséis una joya de la edición que marcó la época dorada del art nouveau un viaje evocador a través de unos diseños eternos aquí estamos viendo toda esta información podemos ver que las portadas están muy muy interesantes pues basadas en Armstrong de hace algunos años y bueno pues también vienen las fotos de mujercitas cumbres borascosas Jane Austen sentido de sensibilidad persuasión el retrato de Dorian Gray la edad de la inocencia Madame Bovary y la letra escarlata al final vienen las portadas como podemos ver alguna de las novedades es de que algunas vendrán en doble edición por ciento sesenta pesos pues dime dime qué opinas dime qué opinas de esta colección que llega a nuestro país a partir de esta semana a partir de finales de de abril principios de mayo dime qué opinas comenta cuál cuál te gustaría tener cuál vas a juntar o si la vas a juntar todo estamos viendo que no viene numerada así que no hay ninguna excusa que pues que solamente puedes elegir algunas pero pues bueno dime cuál con cuál te quedas y si ya las tienes pues bueno pues ahora es es una edición muy bonita para regalar también para la familia pero pues bueno dime aquí en la caja de comentarios qué opinas de esta colección acuérdate de darle like a este vídeo de suscribirte si no lo has hecho y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego